Hola a todos, ¿cómo están? Soy Junior, como todos me conocen, la foca de cartón. Y hoy vamos a aventurar las profundidades del mar. ¿Cómo me escucharon? Las profundidades del mar. No sé por qué, pero no puedo flotar. Soy Junior. De aquí vamos a ir al mar, pero no tan hondo porque me da miedo y tampoco sin ganar. Sí, a muchos se pronuncia las cosas bien. Sí, como ustedes saben, no sé pronunciar las cosas bien. Y ahora, vámonos. Aquí estamos en el mar. No sé, ¿puedo nadar? Yo creía que no sabía. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Aquí estoy caminando por el agua, por el agua, por el mar. O Pepe! ¡Nom, nom, nom, nom! Olas! No me encuentro que se ven ahí. Uuuuuuu... Que si es este, Pumpepe? Bueno yo también aquí, tranquilo. Ui, ui, ui. ¡Ay! ¡Aquí estoy jugando! ¡En el mar! Yo tenía miedo, pero ahora ya no tengo miedo. ¡Oh, no! ¡El monstruo es la música! Lorero el palco de Bermote Lorero con abierto La torreón, las problemas de div해 latir Lorero el palco de Desina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!